Este 6 de junio, vota PRI, vota por Pedro Chávez Arredondo, el candidato del Partido Revolucionario Institucional a la Presidencia Municipal de Pénjamo. Vota PRI, vota Pedro Chávez Arredondo. Durante el recorrido que el ingeniero Pedro Chávez Arredondo viene realizando por las diversas comunidades y colonias populares del municipio de Pénjamo, viene exponiendo su programa, su proyecto de gobierno. Por ello, por ser programas y proyectos del todo sustentables, este 6 de junio, vota por PRI, vota por Pedro Chávez Arredondo.